¿Cómo piensan? Porque él es un oficial, obviamente, policiaco, y él piensa igual que ellos. Entonces, él puede hablar con ellos en una manera diferente a cómo ellos, como un abogado, pueden hablar. Y él tiene esa criabilidad dentro de la comunidad policiaca que, francamente, nosotros los abogados no lo tenemos. Porque nosotros abogamos por nuestros clientes y él lo toma a él como una persona que es justa y entiende la ley de parte de ellos. Y ha estado a ambos lados de la moneda, en pocas palabras. Ahora que usted que nos está escuchando ya entiende el porqué de esta combinación de los tres especialistas que tenemos el día de hoy para nuestra conversación. Armando, me imagino que en tu tiempo como agente especial de ICE, viste infinidad de casos de visas que se negaban por no estar bien preparados. ¿Correcto? O bien representados. Correcto. Y es más, desde que me jubilé, aunque yo estaba encargado del programa aquí en Arizona, me he educado especialmente con Nelia en, como pienso en policía, que yo fui agente federal por tanto tiempo y no siempre ves el lado del víctima como debes. Y yo me acuerdo de haber negado certificaciones por razones que, aunque era parte de inmigración, no tenía la educación en la ley que debería de haber tenido. Ahora acepto eso. Por ejemplo, el hecho de que las agencias pueden, pueden negar cualquier certificación por cualquier razón. Esa es su discreción en pocas palabras. Discreción, claro. Si ellos quieren, si ellos desean, si les da la gana por ponerlos así de manera muy coloquial, lo hacen. ¿Exacto? Exacto. Y bueno, estamos haciendo mucho énfasis en la certificación porque sin ese documento no se puede comenzar el proceso de la visa U. Eso es muy, muy importante. ¿Qué tan importante, Silvia, tu participación en el aspecto de la evaluación del trauma psicológico, del estrés emocional, o los problemas que puedan surgir como consecuencia de ser víctima de un crimen? Y cuando hablamos de estos crímenes, más adelante vamos a estar enfatizando en todas las categorías, porque como lo dijo Delia, es muy amplia la categoría de la visa U, pero nuestra gente no la conoce. Exacto. Mira, es muy importante, yo hago un llamado a toda la gente, mucha gente piensa que porque no tiene documentos, no puede llamar a la policía. Es muy, muy importante que llamen a la policía. La policía los protege. Hay un reporte. Sí. Si no hay reporte, pues es imposible verificar que algo sucedió. Y eso le tiene a muchas gentes, ¿ok? Pero sí que la gente tiene que estar educada en saber que cuando pasa por este tipo de situaciones, se le protege. No se va a reportar. Eso es algo muy importante. Y bueno, este tipo de casos, muchas veces no solamente repercute en una persona, sino en toda la familia, ¿verdad? Porque hay veces que la persona que sufre, que es víctima de violencia, pues queda incapacitado o queda nervioso, ansioso, no puede ir a trabajar por varios tiempos y toda la familia se ve afectada, ¿no? Pero es importante que busquen los recursos, que busquen la ayuda porque se puede. Ahora, uno de los casos, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, recuerden que esto es conversación, así que brinque el que pueda y tenga la respuesta correcta para esto. Uno de los casos quizá más comunes dentro de la visa U y de los cuales no se aprovecha o las víctimas tienen más miedo al reportar este tipo de crímenes es la violencia doméstica, que es el PAN de Cádiz, lamentablemente en muchos hogares dentro de nuestra comunidad, porque el agresor es ciudadano o es residente y tiene amenazada a la víctima, que en su caso puede ser un hombre, también vamos a aclarar, las víctimas en este tipo de crímenes solamente son mujeres. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es comprobar un caso de violencia doméstica cuando no existe un reporte policíaco? Si no existe un reporte policíaco, entonces no es visa U, es VAWA. Si la persona es casado con un ciudadano, un residente. Son dos opciones. Son dos opciones. Pero cuando uno es casado con un residente o ciudadano, hay otras pruebas, pruebas de que vive con la persona, o tal vez tienen hijos en común, o tal vez hay pruebas de personas que reconocen que hubo violencia en la situación. Testigos. Ya, testigos o ir a una psicóloga a que la víctima describa qué sucedió dentro de la relación. Y se le da más credibilidad a esa petición cuando hay un ciudadano o un residente. Pero en el contexto cuando es simplemente una persona indocumentada y no está casado con un residente o un ciudadano, se requiere el reporte policía. Pero también puede ser un caso, entonces, ahí de visa U, aunque no haya de por medio una persona que sea ciudadana o residente. Perfecto. Muy importante aclarar eso para la gente que nos está escuchando, ¿no? Y eso es el beneficio de la visa U. Eso es porque una de las razones la visa U es tan amplia. Porque abre ese camino de violencia doméstica para mujeres que se encuentran en esta situación o hombres. Violencia doméstica, el impedimento más grande, y no sé si Armando estuviera de acuerdo de mí, es que tal vez la mujer o el hombre llama para reportar el crimen, pero le dice al policía que no quiere participar o que no quiere que tenga cargos. Que solo quiere que lo remuevan de la casa y que no quiere que le pase nada porque esa persona, especialmente el hombre, es el que proviene de la casa, el que da el dinero. Y entonces la mujer no quiere. Pero hay recursos y eso es si hay manera de parar el cíclico de violencia si uno coopera con la policía. Y eso es clave. Y es uno de los mayores retos como agentes policíacos cuando se responde a un tipo de llamada de esta clase, pero sobre todo para una persona que está tratando de hacer una certificación. Porque muchas veces en ese mismo proceso, me imagino, Armando, que ocurre que la víctima retrocede en sus, vaya, acusaciones o declaraciones por temor o porque la están amenazando de alguna manera con los hijos sobre todo, ¿no? Sí, claro, por diferentes razones. Por temas por temor porque muchas veces la persona que es el agresor, el hombre, el papá, el novio, son los que trabajan, los que mantienen a la familia, son padres de sus hijos, no quieren que los hijos sepan que por ella fue a la cárcel. Y entre más tiempo pasa, más puedo negociar, hay que decir, con la policía, ciertas agencias cuando ocurre algo así, por ejemplo, va la policía a casa, da una buena declaración la víctima, pero dice, no quiero ayudar. Pues aquí en Arizona la víctima se hace el Estado. Así que de todos modos se van a llevar al agresor, le van a poner cargos. Y muchas veces ahora les tomo declaración notarizada y mando eso cuando pido la certificación, explicando por qué estaba en trauma, lo que ocurrió. Y poco a poco se están educando y firman la certificación. Vamos a continuar hablando de esto. Nos vamos a una breve pausa comercial. Y recuerdo, hoy estamos hablando de la Visa U aquí con Mari Rábago, periodismo con propósito. Aprovecha a nuestros expertos, los números en cabina están disponibles para usted, para que nos llame, para que haga su pregunta, su comentario. No tiene que darnos un nombre real. Sabemos que son situaciones muy delicadas y que existe mucho temor dentro de personas que pudieran ser víctimas de crímenes violentos, una gran gama de ellos. Hoy usted puede obtener ese apoyo que requiere para estar legalmente en el país a través de una Visa U. 602-759-1910, el número en cabina con Mari Rábago, aquí en la 1190. Dice un dicho que los años no pasan en balde y tu rostro no es el lugar donde debe notarse. Live Skin será tu mejor secreto para verte genial, radiante y hermosa. Un concepto nuevo donde te sentirás como una reina. Elegancia, profesionalismo y lo más novedoso en el mercado para cuidar tu piel y ayudarte a deshacerte de esas libritas de más. Live Skin. Para más información llama al 602-586-1598. 602-586-1598. Porque tú mereces eso y más. Primer Encuentro Empresarial Hispano en Phoenix. El mayor espacio para información, análisis y networking de nuestra comunidad. Datos. Presentado por la Cámara de Comercio Hispana de Arizona. Conéctate y relaciona tu negocio con otros empresarios. La mayor oportunidad para aprender nuevas estrategias y hacer crecer tu negocio. Más de 50 negocios en exposición y medios de comunicación. Este 15 de marzo, de 5 de la tarde a 9 de la noche, en Camelback y 43 Avenida. Reserva de boot o venta de tickets, llamando al 602-525-6948. O en nosotrosmagazine.com. Hola, ¿qué tal? Les habla el pastor Sergio Carrasco para invitarle a que me acompañen en mi programa Punto de Vista. Cada lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde por esta estación. Punto de Vista. Un programa realmente diferente, donde su voz y su opinión sí cuentan. Recuerde, lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Punto de Vista. No se lo debe perder. ¿Necesita dinero hoy? Un préstamo sobre el título de su auto es la solución. Préstamos hoy, Tidal Loans & Multiservices. Cuenta con los mejores intereses en el valle. No revisión de crédito. No se requiere seguro social. Y si ya tiene un préstamo, le ofrecen refinanciamiento a un mejor interés. Y lo mejor, puede seguir manejando su auto. Préstamos hoy, Tidal Loans & Services. 1309 al oeste de MacDow Road, Suite A1 en Phoenix. Para información, llame al 480-395-8674. Préstamos hoy, Tidal Loans & Services. Es la solución. Llame 480-395-8674. El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón pulichi y el siete mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien, su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al son de la Avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Conmary Rábago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991, 480-839-2991. Amigos, soy Mari Rábago. Al igual que ustedes llegué a este país en busca del sueño americano, ese sueño hoy en día solo se puede lograr con una educación superior. Clases de inglés, equivalente a certificado de preparatoria o GED, carreras técnicas, licenciaturas, entrenamiento vocacional, colegios comunitarios del Condado Maricopa son tu llave al éxito. Llama al 480-731-8998. Juntos podemos más. Haz de la educación superior una nueva tradición en casa porque tus hijos lo merecen y tú lo vales. 480-731-8998. Arizona Mi Casa Radio, con Marta Navarro. Hola, soy Marta Navarro y te invito a que escuches Arizona Mi Casa. Bienes raíces, economía, entrevistas, salud, mejoras en el hogar y mucho más en Arizona Mi Casa Radio. Ahora los viernes a las 9 de la mañana aquí en la Onda 1190. Arizona Mi Casa Radio. Sadwesky Program tiene disponibles cientos de empleos en el área de Phoenix. Si te interesa un empleo donde tu labor haga la diferencia en la vida de los niños, recibir excelente sueldo y beneficios de empleo, esta es tu gran oportunidad. Solo tienes que ser mayor de 21 años con diploma de preparatoria o GED. Acude a Casa Phoenix en el 1201 al sur de Avenida Séptima, Phoenix, este 22 y 23 de febrero de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También puedes someter tu solicitud de empleo en swkey.org. En un abril y cerrar de ojos, su vida puede cambiar después de un accidente de auto, lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado, usted tiene derechos. Zane's Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece. Su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer. La firma de abogados Zane's Law. 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson. Usted tiene derechos. Gracias por continuar con nosotros hoy el tema de la Viseú, generando mucho movimiento en nuestras redes sociales y también aquí en cabina. Recuerda el número disponible para que usted haga sus preguntas directamente con nuestros invitados expertos en el tema. Es el 602-759-1910. Gracias a Margarita, Jessy, que ya están en espera. Nos vamos primero con Margarita. Adelante con su pregunta o comentario para nuestros invitados el día de hoy. Margarita, la escuchamos. Sí, gracias. Mi pregunta es, cuando una persona ha sido abusada físicamente y pasan 17 años, ¿todavía es válido hacer algo para ese caso? Sí, claro. La ley no tiene, o sea, fecha. De caducidad o límite. Correcto, límite. Yo consigo certificaciones en casos de los noventas. Mientras se haya hecho reporte, y claro, se tiene que encontrar reporte para usarlo para los hechos del caso, se puede conseguir la certificación y luego ya depende de Silvia o Delia para explicar a migración lo que ocurrió. Porque es importante tu participación también, Silvia, en este caso. Pero, mira, lo que es parte de la evaluación psicológica no es solamente cómo te afectó, sino toda la historia. O sea, en mis evaluaciones yo cuento toda la historia desde que conocen a esa persona hasta que la dejan, la separan. Y entonces es explicar todo el abuso por el que pasaron, ¿no? Control de dinero, control de no dejarla salir, control de gritarla. O si fue un abuso sexual o una violación también. Exactamente, todo eso. Entonces, por eso es que es muy importante la evaluación psicológica, es contar la historia de esa persona. Y cómo le afecta emocionalmente, físicamente, si tuvo alguna herida física, si le afectó económicamente, en el trabajo. Y esa es mi parte, esa es mi parte, contar esa historia. ¿Y el tuyo, Delia? Bueno, quiero describir cuándo es una visa U también disponible cuando uno pierde un ser querido. Por ejemplo, si uno pierde un hijo, tengo un cliente que perdió el hijo porque era pandillero y lo mató a otro pandillero de otro grupo. Ese papá y mamá son elegibles para la visa U. Importante, entonces, el conocer y porque es muy amplio, como lo hemos estado mencionando. Y vamos a estar hablando de las diferentes clasificaciones de crimen para poder accesar una visa U. Es importante eso. Sí, te puedo decir que las clases de visa U, de los crímenes que son amparados, es abuso sexual, violencia doméstica, extorsión, asalto agravado, tomar una persona sin su permiso. Secuestro. Secuestro, intento de matar, matar una persona, obstrucción de justicia, perjuicio, prostitución, violación, tráfico de personas sexual, tráfico de personas. O sea, larga la lista. Entonces, vamos a seguir mencionando más de esos. Margarita, no deje de estar en sintonía porque voy a mencionarle los números directos que usted se puede comunicar si le interesa hablar más con nuestros invitados para que analicen su caso muy particular. Le agradecemos por unirse a nuestra conversación el día de hoy. Gracias, Margarita. Y nos vamos ahora con Jessy. Adelante, Jessy, con su pregunta o comentario. ¿Cómo ha estado? Muy bien. Gracias a usted por estar en sintonía. Cuéntenos, Jessy, cuál es su pregunta. Buena salud. Comiendo ensaladas. Hay que agregarle más rábanitos y pepinos, ¿verdad? Rábanos, no rábanos. Oiga, perfecto. Claro. Como dicen los americanos. How can you live? A ver, cuéntenos, Jessy. Bueno, ok. ¿Más español, menos inglés? Al grano. Díganos, ¿cuál es su pregunta y comentario? No, no. Un comentario es que a veces el hombre quiere sentirse muy gallo en nuestra comunidad, en nuestra, los hispanos. Pero si ya no dice, es día del presidente, pasó el presidente, pero si él no, sirve para ser patrón o presidente, tiene que usar palabras groseras. En pocas palabras, usted nos está diciendo que necesitamos más hombres y menos machos dentro de la comunidad, ¿verdad? Más respeto entre parejas. Sí, porque ya cuando llegan a esos abusos, hasta verbalmente, yo he oído. Perfecto. Qué bueno que traiga colación esta conversación, Jessy. Gracias por unirse a nuestra conversación. Porque también el abuso... Que va a ser que sea peor. Caminen o caminen, cada quien por su ladito, con mucho valor y fe. Gracias, Jessy. Apreciar la vida. La vida es algo hermoso. Gracias, Jessy. Y esto también es un tipo de abuso, aunque muchas personas no lo saben, Silvia. El abuso verbal y psicológico también es violencia doméstica. Claro que sí. Sí, muy malamente la gente piensa a veces que la violencia doméstica envuelve una agresión física. Un golpe. Sí, no, hay muchísimas maneras de provocar ese abuso verbal o emocional. Y cuando a uno le gritan, cuando a uno lo hacen sentir menos, cuando a uno no lo dejan salir, le controlan el dinero, le controlan a la gente que ve, la humillan. Todo ese tipo de situaciones se considera violencia doméstica. Algo que quiero mencionar de la visa U, Mari, es que la persona obviamente que le pasa esto para calificar, son personas que no tienen sus documentos, ¿verdad? Y sus familiares también califican, ¿ok? Los familiares que no están legalmente en el país también califican, califica a su esposa, califican los hijos menores de 18 o de 21 años. 21. Menores de 21 años, los que tienen más de 21 años ya no califican. Los hijos que están en México también pueden calificar si son menores de 21 años. Perfecto, qué buenas estas aclaraciones. Nos vamos con Elsa y después Zulema, quienes se unen a nuestra conversación. Adelante, Elsa, con su pregunta o comentario. Muy buenos días. Muy buenos días. Mira, mi pregunta es, yo tengo casi, este año y hace 15 años que tuve en donde vivíamos un secuestro. No sabemos si se equivocaban o realmente iban directamente ahí con nosotros porque pues nosotros trabajábamos de madrugada y tocaron la puerta como si fuera alguien conocido y se abrió la puerta y nos secuestraron. En ese entonces pues a mi pareja, bueno, nunca fuimos casados legalmente y este, y a mis hijos y a mí nos secuestraron en su apartamento, pero eso ya hace 15 años. ¿Tiene de alguna manera, Armando Elsa, un caso para Bisaú? Sí, claro, ese es caso. Típico. Típico. Acuérdese que no tuvieron que haber arrestado a nadie mientras usted habló a la policía para reportar lo que le ocurrió y que estuvo dispuesta a ayudar, aunque solamente dio una declaración. Ya califica técnicamente para la Bisaú. Sí, bueno, pues, este, quiero hacer énfasis de esto. Este, noticias, este, cuando estaba trabajando en la iglesia de mi noticiero, este, fue cubierto por, por, este, por las noticias de mi caso. Perfecto, entonces está también dentro de los medios de comunicación. No se nos vaya Elsa, puede dar bien la orejita porque le vamos a dar los números para que se comunique directamente con nuestros invitados. Sí, me congeló la pantalla del celular y no tengo otra cosa con qué apuntarme. ¿Puedo quedar en la línea o cómo le hago para comunicarme con usted? Sí, quédese en la línea, ahorita le menciono los nombres y los teléfonos, ¿ok? Gracias, Elsa. Zulema, adelante con su pregunta y comentario. Gracias por unirse a nuestra conversación. Muchísimas gracias, Mario. Buenos días. Dios los bendiga a todos. Bendiciones. ¿Cuál es su pregunta o comentario, Zulema? La escuchamos, adelante. Sí, mire, este, yo quería saber si, ¿cómo puedo yo hacer o pagar? Yo tuve un asalto hace como en el 98, 99 más o menos, tuve un asalto, me quisieron secuestrar, me quisieron echar a la cajuela del carro, me quitaron mi dinero a plena luz del día en los parqueadores de mis apartamentos. Entonces, hice el reporte a la policía, fue la policía y hoy, yo nunca supe nada, nunca me dijeron nada, si para eso yo ni siquiera sabía, estaba, yo recién llegaba aquí a los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo hace de esto, Zulema? Pues, este, como en el 98, más o menos 98, 99. ¿Tiene un caso, señores, Zulema? Sí, claro, otra vez, este, mientras, Zulema estuvo dispuesta a ayudar a la policía y, claro, habló a la policía, es, claro, es un caso típico y mientras no se negó a ayudar, aunque no pudo ayudar mucho, mucha gente, imagínese, en un secuestro, les tapan los ojos, las caras, no les dejan ver la cara de los secuestradores, mientras les dé la declaración, lo mejor que pueda y diga, si los arrestan, por ejemplo, yo ayudo en que los lleven a juicio. Tiene oportunidad de que le otorguen una visa. Muchísimas gracias, Zulema, y ojalá prosiga con este caso. ¿Tienes algo adicional, Silvia? Sí, yo quería decir que también mucha gente que le pasa algo, pero que ha tenido problemas con la ley anteriormente, dice, pues sí me pasó algo, pero a lo mejor no puedo reportar esto, ¿verdad? Porque tengo algo. Una manchita ahí con la ley. Sí, una manchita, puede ser una deportación o un DUI o algo así, que lo hayan parado por tomar alcohol. Y todo eso se le perdona, ¿verdad? Aquí yo pienso que Lidia puede hablar de eso. La visa U es sumamente amplia en los casos criminales, cuando una persona tiene antecedentes tanto de migratorios como deportaciones, falso clamo de ciudadanía, falsos documentos. Pero sí les voy a decir que la manera en que una visa U a inmigración es creíble y tiene credibilidad es cuando la persona dice desde un principio qué es lo que hay en su pasado. Porque si primero en inmigración lo descubre y manda a pedir información y uno no les proviene esa información adelantadamente, pone en cuestión la credibilidad de esa persona. En pocas palabras, hay que ser honestos con su representante, con la psicóloga, con la abogada, con personal como Armando, que va a estar haciendo la certificación. Gracias, Olema, por unirse a nuestra conversación. Le vamos a dar el número directo para que usted se comunique con Armando García al 602-463-8795. Silvia Gallo es al 602-999-7899. Y Delia Salvatierra al 602-274-1992. Repetimos estos números durante el resto del programa para que usted tenga la oportunidad de anotarlo. Estamos esperando su llamada al 602-759-1910. Ya volvemos. SADW Ski Program tiene disponibles cientos de empleos en el área de Phoenix. Si te interesa un empleo donde tu labor haga la diferencia en la vida de los niños, recibir excelente sueldo y beneficios de empleo, esta es tu gran oportunidad. Solo tienes que ser mayor de 21 años con diploma de preparatoria o GED. Acude a Casa Phoenix en el 1201 al sur de Avenida Séptima en Phoenix, este 22 y 23 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También puedes someter tu solicitud de empleo en SWKey.org. Recuerda, SWKey.org. SADW Ski Program tiene un espacio de difusión cultural y un lugar de encuentro entre diferentes puntos de vista. Cultura Migrante nos incluye a todos, porque todos hacemos y formamos parte de la cultura migrante. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, aquí por la onda 1190 AM. Cultura Migrante, 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 Migrante. Me gusta la mañana, me gustas. Amigos, soy Mari Rábago. Al igual que ustedes, llegué a este país en busca del sueño americano. Ese sueño hoy en día solo se puede lograr con una educación superior. Clases de inglés, equivalente a certificado de preparatoria o GED, carreras técnicas, licenciaturas, entrenamiento vocacional. Colegios comunitarios del Condado Maricopa son tu llave al éxito. Llama al 480-731-8998. Juntos podemos más, haz de la educación superior una nueva tradición en casa, porque tus hijos lo merecen y tú lo vales. 480-731-8998. Si en tu vida hay miedo, dolor, angustia, sufriste una pérdida, tienes depresión o codependencia, te invitamos para que nos escuches. Los miércoles a la 1 de la tarde, transformando vidas con la psicóloga Fanny Doreen, una terapia radial dedicada a toda la familia. Aquí, en la Onda 1190, la estación del talento independiente. Ya lo sabes, los miércoles a la 1 de la tarde. Escúchanos. En un abril y cerrar de ojos, su vida puede cambiar después de un accidente de auto, lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado, usted tiene derechos. Zane's Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece. Su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer. La firma de abogados Zane's Law. 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson. Usted tiene derechos. Hola, les saluda Renato Ábalos para invitarlos a que nos acompañen en la nueva temporada del programa estelar Enlace 1190 aquí en su AM. Un programa con información al día de lo más importante de interés para usted. Estaré acompañado de un grupo de periodistas donde juntos comentaremos las noticias actuales más importantes. Además, como cada mañana, mi amigo Gonzalo Moreno seguirá unido a este proyecto informativo en Enlace 1190 AM. El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay en el Tianguis de Guadalupe le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón pulichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al son de la Avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Conmar y Rávago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991, 480-839-2991. Y llegamos a los 10 años de Contacto Total. Sí, 10 años de Contacto Total, el programa preferido por toda la comunidad hispana. Y por esto hoy queremos decir gracias a todos quienes han hecho grande a Contacto Total. Gracias a los radioescuchas por su fidelidad, confianza y respaldo. Gracias a los patrocinadores por su permanente apoyo y trabajo con la comunidad hispana para que todo Arizona esté en Contacto Total. Gracias a todos y cada uno de ustedes por hacer parte de la gran familia de Contacto Total. Escúchenos de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Dice un bicho que los años no pasan en balde y tu rostro no es el lugar donde debe notarse. Live Skin será tu mejor secreto para verte genial, radiante y hermosa. Un concepto nuevo donde te sentirás como una reina. Elegancia, profesionalismo y lo más novedoso en el mercado para cuidar tu piel y ayudarte a deshacerte de esas libritas de más. Live Skin. Para más información llama al 602-586-1598. 602-586-1598. Porque tú mereces eso y más. Gracias por continuar con nosotros. Hoy hablando sobre la visa U, que es un ámbito bastante amplio donde usted pudiera calificar para ampararse en cuestión migratoria aquí en Estados Unidos. Si ha sido víctima de algún tipo de crimen violento. Están con nosotros en cabina Armando García. Él es dueño de Quality Investigative Solutions. Se encarga de hacer la certificación para las visas U. También Silvia Gallo, psicóloga y terapista profesional. Y, por supuesto, Delia Salvatierra, que es abogada de migración y ley criminal. Nos vamos rapidito con Paul y después con Guadalupe, quienes ya se unen a nuestra conversación. El día de hoy vía telefónico. Usted también lo puede hacer llamándonos al 602-759-1910. Adelante, Paul. Escuchamos su pregunta o comentario. Lo que usted quiere saber es si esto calificaría como un crimen violento. ¿Correcto, Paul? Sí. A ver, ¿quién le responde a Paul? Paul, habla Armando. Se tendría que leer el reporte. A ver si tiene ciertos elementos para ciertas violaciones de ley. Por ejemplo, puede ser lo que le dicen invasión a home invasion. ¿Llanamiento de morada? Hasta un robo que entra a casa normalmente no califica, pero si hubo un asalto, entonces sí califica, aunque un asalto simple no califica. Es muy complicada la cosa, pero solo leyendo el reporte, ¿cómo escribió la policía el reporte? Le voy a dar directamente, Paul, el número de Armando García para que se comunique con él es el 602-463-8795, 602-463-8795. Ahorita lo repito más adelante durante el programa. Gracias, Paul. Nos vamos con Guadalupe después de él y a gracias por unirse a nuestra conversación. Adelante, Guadalupe. La escuchamos. Buenos días. Díganos, Guadalupe. Buenos días. Sí, Mireia, yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo puede tardar para que le den a una persona la certificación de la policía para meterla para la visada? ¿Cuánto es el tiempo? Me parece que Armando es el más solicitado esta mañana. Armando, ¿cuánto es el tiempo de esa certificación? Puede durar dos, tres semanas y hay agencias que han durado hasta ocho meses. Depende, por ejemplo, ahorita la policía de Phoenix pusieron un sistema nuevo para lo reporte y todo eso y duraron tres, cuatro, cinco meses, dependiendo. Pero las agencias grandes normalmente duran, voy a decir, de cuatro semanas, de cuatro a ocho semanas. Es rapidito, entonces. Mira, en mi experiencia, yo he visto gente que le firman en una semana y hay gente que se tarda un año y he visto dos casos que no se las firman. Todo depende del caso, de los argumentos, de la representación que usted lleva en este caso. Y mi experiencia con mis pacientes, el periodo más o menos que tú digas, ok, bueno, esto es un periodo razonable, es como de tres meses a seis meses. Perfecto, gracias, Juada Lupe, por unirse a nuestra conversación. Nos vamos con Delia y después Alicia. Muy buenos días, Delia, adelante, la escuchamos. Delia, ¿se nos fue Delia o ahí está? Adelante, Delia, con su pregunta o comentario. Bueno, ahorita regresa Delia, nos vamos con Alicia. Muy buenos días, Alicia, adelante con su pregunta o comentario. Sí, buenos días. Díganos, ¿cuál es? Ajá, sí, la escuchamos, adelante. Yo soy Alicia. Adelante, Alicia, la estamos escuchando. ¿Cuál es su pregunta o comentario? Muchas gracias. Mi pregunta es, yo fui asaltada en el 2001 en una parada de volvadas. La mujer que me asaltó me golpeó el labio y me lo abrió. Entonces, fue la policía, pero yo no la llamé. Alguien la llamó y sí se levantó el reporte. No sé si califique para la vista aún. Sí, sí califique, sí califique. Sí, Armando te puede dar ahorita más información. Él es el popular en el 2001. Armando, adelante. Otra vez, como digo, depende de cómo escribieron el reporte y lo que le ocurrió. Por ejemplo, un asalto simple, que es decir, si le golpean solamente, no califica técnicamente bajo la visa. Ahora, un aggravated assault. Que es el golpe o con un arma de fuego, ¿correcto? Sí, requiere una, por ejemplo, la ley dice que le deformen. Disfigurar la parte del cuerpo, que requiere un hueso o algo así. Muchas veces el hecho de que le pusieron. Un arma, una pistola. Que le pusieron una herida en el hospital, califica para eso. Bajo la ley, no que vayan a poner cargas contra esa persona. Pero bajo la ley sí es para la visa aún. Si no tienen los elementos del crimen, sí califica. Perfecto. Muchísimas gracias, Alicia, por su pregunta. Ahorita damos los números nuevamente para que los tenga la oportunidad de anotarlos en casa y pueda comunicarse directamente con estos profesionales. Nos vamos con Sonia. Muy buenos días. Adelante, Sonia. Y también parece ser que está de regreso Delia. Adelante, Delia. La escuchamos. Se nos fue Delia. Nos vamos con Sonia. Muy buenos días. Adelante, Sonia. Ok. Buenos días. Síganos. Me da mucho gusto que tengan personas ahí que nos puedan ayudar para nuestras preocupaciones, inquietudes que a veces necesitamos saber. Esto es periodismo con propósito. Todos los recursos y la información que requerimos como comunidad. Gracias, Sonia, por estar pendiente. Así que adelante. Mi pregunta es, ¿qué oportunidad tiene mi hijo? Él fue deportado hace como ocho años por una felonía. Estuvo seis meses en la cárcel. Y pues él quiere regresar, pero yo quiero arreglar todo bien. Quiero, no sé, como un perdón o algo. Porque yo me lo traje acá, tenía 11 años cuando él estuvo aquí. Y luego por una felonía me lo deportaron. Entonces yo quiero saber cómo se le hace. O sea, hay opción. O a ver qué me contesta. O sea, contestar esa pregunta en blanco no puedo porque no sé por qué lo deportaron. No sé de qué se dio culpable. No sé si él tendría un beneficio para regresar. Por ejemplo, si él haya sido la víctima de un crimen, él también puede pedir la visa UD afuera de los Estados Unidos. Pero si tú quieres saber la realidad de la situación de tu hijo y qué posibilidad hay de que él regresa, tienes que contratar a un abogado de inmigración que busque ese archivo, no solamente el de inmigración, pero el criminal, y determinar si hay una avenida para que él regrese. En blanco, desafortunadamente no te puedo contestar esa pregunta. Hay muchísimas opciones siempre y cuando se pueda revisar esos diferentes archivos. Le voy a dar el número, Guadalupe, de Delia Salvatierra. ¿Tienen con qué anotar? Ok. 602-274-1992. 602-274-1992. Muy importante que contrate un profesional que conozca los dos rubros de la ley, tanto el criminal como el de inmigración, porque eso es lo que se requiere para este caso. Y Armando tiene más respuesta para usted. Sí, lo que quería explicarle a todos. Delia Salvatierra. Ok. Ok, muchas gracias. Aquí va la información por parte de Armando. Lo que le quería decir a toda la gente es que no solamente porque tienen antecedentes, quiere decir que no pueden conseguir la visa U. Muy importante. Además, ayer le conseguí una certificación a un señor que está en la prisión en Tucson. Hay perdones para ciertas cosas y sin poner la aplicación. Y también depende de la agencia. Hay agencias que no firman certificación. Tiene mucho que ver los profesionales que va a tener usted representándole en este proceso. Por ello, hemos salido a los mejores aquí el día de hoy con nosotros en Conmar y Rávaco. Nos vamos en una pausa y regresamos. Estamos esperando su llamada. ¿Tenemos otra llamada? Guadalupe. Adelante, Guadalupe, con su pregunta o comentario. Buenos días, mire, mi pregunta es, ¿sabe que en el 2002 una muchacha se vino a vivir conmigo porque le tenía miedo al marido? Que la amenazaba que la iba a matar y que se vino conmigo y luego el marido me dejaba mensajes por el teléfono que iba a matar a mi hijo. Pero que cosas así, muy malas, muy feas, los amenazaban. Y yo fui a hacer un reporte a la policía, pusimos una... ¿Orden de restricción? ¿Orden de restricción? Ajá. Y pues no sé si tuviera, si eso... Fueron casos. Armando. Otra vez, como digo, depende de cómo se ha escrito el reporte, pero sí, sí, técnicamente podría ser víctima y conseguir la certificación. Hay tres tipos de víctimas bajo la ley, la víctima directa, la víctima indirecta, por ejemplo, de lo que estaba platicando Delia, según un padre con un hijo que le ocurrió algo. También hay lo que le dice un bystander victim, que no se aprueban tan... ¿Tan fácilmente? Tan fácilmente, pero hay que decir un ejemplo que dan en la ley, es una señora embarazada, está parada en la esquina y ve que matan a alguien y aborta al bebito ahí, técnicamente es víctima. Normalmente indirecta, correcto. Delia. Significa, esto es muy significativo. Esta persona, aunque no haya un reporte policía que la ampare, que le dé la, que le pueda dar la certificación, ella también puede ir a la corte que dio la orden de protección. Si hay, en el contexto de violencia doméstica, una mujer que tal vez no quiso ayudar a la policía, pero puso una orden de protección y se le dio porque el juez criminal determinó de que ella estaba en peligro por esa persona, ese juez y los jueces judiciales también tienen el poder de firmar una certificación. Lo importante aquí, Guadalupe, es que usted obtenga los servicios de profesionales como los que nos acompañan el día de hoy. Delia Salvatierra, al 602-274-1992, Silvia Gallo, al 602-999-7898 y Armando García, al 602-463-8795. Ya volvemos. En un abril y cerrar de ojos, su vida puede cambiar después de un accidente de auto, lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado, usted tiene derechos. Zane's Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece. Su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer. La firma de abogados Zane's Law, 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson. Usted tiene derechos. Sadware Ski Program tiene disponibles cientos de empleos en el área de Phoenix. Si te interesa un empleo donde tu labor haga la diferencia en la vida de los niños, recibir excelente sueldo y beneficios de empleo, esta es tu gran oportunidad. Solo tienes que ser mayor de 21 años con diploma de preparatoria o GED. Acude a Casa Phoenix en el 1201 al sur de Avenida Séptima, Phoenix, este 22 y 23 de febrero de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También puedes someter tu solicitud de empleo en SWKey.org. Recuerda, SWKey.org. Amigos, soy Mari Rábago. Al igual que ustedes llegué a este país en busca del sueño americano, ese sueño hoy en día solo se puede lograr con una educación superior. Clases de inglés, equivalente a certificado de preparatoria o GED, carreras técnicas, licenciaturas, entrenamiento vocacional, colegios comunitarios del Condado Maricopa son tu llave al éxito. Llama al 480-731-8998. Juntos podemos más. Haz de la educación superior una nueva tradición en casa porque tus hijos lo merecen y tú lo vales. 480-731-8998. Les saluda Mili Casas para hacerle una invitación a que me acompañen este y todos los jueves de 3 a 4 de la tarde a una hora llena de información sobre bienes y raíces, compra, ventas, título, préstamos, refinanciamiento y todo lo que tiene que ver con una transacción de este tipo. Les esperamos todos los jueves, casas y préstamos con Mili Casas de 3 a 4 de la tarde en esta estación y manténganse bien informados. ¿Necesita dinero hoy? Un préstamo sobre el título de su auto es la solución. Préstamos hoy, Tidal Loans & Multiservices cuenta con los mejores intereses en el valle, no revisión de crédito, no se requiere seguro social y si ya tiene un préstamo, le ofrecen refinanciamiento a un mejor interés y lo mejor, puede seguir manejando su auto. Préstamos hoy, Tidal Loans & Multiservices, 1309 al oeste de McDowell Road, Suite A1 en Phoenix. Para información, llame al 480-395-8674. Préstamos hoy, Tidal Loans & Multiservices es la solución. Llame, 480-395-8674. Dice un dicho que los años no pasan en balde y tu rostro no es el lugar donde debe notarse. Live Skin será tu mejor secreto para verte genial, radiante y hermosa. Un concepto nuevo donde te sentirás como una reina. Elegancia, profesionalismo y lo más novedoso en el mercado para cuidar tu piel y ayudarte a deshacerte de esas libritas de más. Live Skin, para más información, llama al 602-586-1598. 602-586-1598. Porque tú mereces eso y más. La economía y tu vida. El programa de Durán Accounting Solutions. Ahora lo puedes escuchar los lunes a las 9 de la mañana. Todo sobre impuestos, finanzas, consejos para el buen manejo de tu negocio y mucho más. Los lunes a las 9 de la mañana. La economía y tu vida. Con la contadora Regina Durán. Aquí, en La Onda 1190. El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay. En el Tianguis de Guadalupe le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón pulichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida. San Diego Bay. 9201 al son de la Avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay. El lugar preferido de Conmar y Rábago. Donde le tratan como en familia. 480-839-2991. 480-839-2991. Primer Encuentro Empresarial Hispano en Phoenix. El mayor espacio para información, análisis y networking de nuestra comunidad. Datos. Presentado por la Cámara de Comercio Hispana de Arizona. Conéctate y relaciona tu negocio con otros empresarios. La mayor oportunidad para aprender nuevas estrategias y hacer crecer tu negocio. Más de 50 negocios en exposición y medios de comunicación. Este 15 de marzo, de 5 de la tarde a 9 de la noche. En Camelback y 43 Avenida. Reserva de boot o venta de tickets. Llamando al 602-525-6948. O en nosotrosmagazine.com. Gracias por continuar con nosotros. Y se va volando el tiempo más en un tema tan importante que ha generado tanto movimiento en nuestra comunidad. Mari y Marcos se unen a nuestra conversación. Les voy a pedir que sean muy breves con su pregunta para que podamos atenderlos rapidito. Adelante, Mari. La escuchamos. Buenos días. Buenos días, mire. Estamos hablando sobre la violencia dramática. ¿Estás buscando recursos en cuestión de la visa U para un hombre víctima de violencia doméstica? No, de la visa U no me tiene que dar nada con el país. La persona es de aquí, pero haga de cuenta que tiene problemas con... Es un refugio para persona que ha sido abusada de violencia doméstica. Te voy a pedir un favor, Mari. Si le puedes dar tus datos a Gonzalo, la persona que te contestó. Y saliendo del programa me comunico contigo para darte recursos para víctimas de violencia doméstica. ¿Te parece bien? Sí, la persona es de aquí, pero tuvo problemas con la policía, pero ya está bien. Pero ahora su pareja como que pone esto en contra para poder hacer... Perfecto. Ahorita te toman los datos y me comunico contigo. Nos vamos rapidito con Marcos. Adelante, Marcos, con su pregunta o comentario. Le escuchamos. Sí, buenas tardes. Díganos. Mire, mi esposa... Bueno, ahorita ya estoy yo casado con ella, pero ella antes, la pareja que tenía, la... La contigo, pues, hubo violencia doméstica. ¿Hubo reporte? Sí, llegó la policía. Pero de esto le estoy hablando como hace 15 años. No sé si se puede haber... ¿Dile y Armando? Claro que sí. La visa U, el crimen no expira. Si la policía está dispuesta a certificarlo porque ella fue víctima y asistió a la policía por violencia doméstica, adelante con pedir el reporte y la certificación. Y también si hoy en día ella es casada y tiene una pareja nueva, esa pareja califica para adivinar esa petición. Usted también podría calificar para la visa U si requiere de estos documentos. Delia Salvatier es el 602-274-1992. Silvia Gallo, 602-999-7898. Y Armando García, 602-463-8795. Gracias, Marcos. Toda esta información va a aparecer en marirrabago.com, en los medios sociales, para que se comunique directamente con ellos si no tienen la oportunidad de anotar los números o los datos. Ahora, muy importante, querían hacer aclaraciones sobre este proceso también, Silvia. Sí, mira, queríamos decirle, convocar a la comunidad a que si tienen alguna pregunta, contacten a Delia, contacten a Armando para sus preguntas porque hay situaciones en donde sí se les va a poder ayudar y es importante que también estén al pendiente de que sus familiares pueden entrar, ¿verdad?, las personas que están... Dentro de esa petición. Sí, los esposos, los cónyuges, los hijos menores de 21 años, como habíamos mencionado antes y aquí estaba comentando, Delia, que muchos procesos de deportación, si investigan y hay una historia de un asalto o algo así, se paran y entonces se empieza a procesar el caso por medio de la visa U, ¿verdad, Delia? A veces, ya, y gracias, Silvia. A veces las personas entran en un procedimiento de deportación porque tienen problemas criminales, pero como la visa U es amplia, la visa U puede cancelar o ayudar a esa persona a parar ese proceso de deportación teniendo la certificación y un proceso dentro de migración de visa U porque los jueces no pueden proceder contra una persona, contra una deportación si tiene una visa U pendiente. Se detiene y estos casos son muy familiares para ti, me imagino también, Armando. Sí, claro, es muy importante. Acuérdense también que la certificación solamente es buena por seis meses, válida, y después de eso conseguí la firma otra vez. He tenido personas que me han traído, que le negaron la certificación y es más representada por abogado y cuando leí el reporte no entendía por qué había negado. Es la mala representación lo que pasa ahí. No es necesariamente mala representación, pero hay que tener relaciones con las agencias y yo pude hablar con la persona que aprueba la certificación, le pregunté por qué negaron esto y dijo, ¿sabes qué? No sé por qué, pero la voy a firmar y te la mando. Perfecto. Entonces, ¿se puede todavía apelar una certificación donde se niega? Sí. También yo creo que Armando va a estar de acuerdo conmigo que cuando uno se manda la certificación, uno manda una explicación. No simple manda datos. Uno explica la vida de la persona, por qué es elegible, y en nuestros casos no han habido negaciones, pero no es que uno apele, sino uno puede resumitir la petición para que lo certifiquen las veces que quiera. Perfecto. Nos dice Lupita y Javier Vidalés Flores, ¿cuánto es el tiempo que puede esperar una persona para poder obtener la certificación de la policía, Armando? Igual. Sí, igual. Puede ser dos semanas y han durado hasta ocho meses. Depende de la agencia, depende del caso. Si consiguen la certificación y todo está bien, el proceso para llegar a tener su identificación y ser elegibles para su seguro social y su licencia, aquí Delia estaba comentando que ahorita se está tomando dos años. Por lo menos. Por lo menos dos años. Pero se evita una deportación en ese proceso. No, sí, sí, con eso ya reciben sus papeles y todo. Es importante saber que durante el proceso de la visa U no pueden salir del país. Mucha gente piensa que, ok, voy a tener mi, ya metí mi aplicación, ya puedo salir del país. Se nos acaba el tiempo, nos quedan muchos, muchos temas en torno a la visa U que platicar, así que amenazamos con que regresen a Conmar y Rávago. Recordamos que se puede comunicar con Armando García al 602-463-8795, con Silvia Gallo al 602-999-7898 y con Delia Salvatierra al 602-274-1992. Gracias a ustedes por estar con nosotros el día de hoy, a Gonzalo Moreno y a personal de Conmar y Rávago. Pásenla bonito. Gracias.